La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir acogió la presentación del libro Donde Habita el Olvido, las Humanidades de Hoy, obra de Luis Palacios Bañuelos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos. El acto tuvo lugar en el campus de Valencia San Juan y San Vicente y estuvo presidido por Monseñor Carlos Osoro, arceobispo electo de Madrid y administrador apostólico de la Archidiócesis de Valencia. El libro consta de una primera parte con textos que abordan las humanidades desde su actualidad en su relación con la democracia y la cultura, así como su situación en la España actual. La segunda parte de la obra está compuesta por la opinión de 42 expertos y compañeros del autor que ofrecen su visión personal e intelectual de las humanidades. Una obra con la que el autor pretende resaltar la importancia de impulsar un humanismo que nos abra horizontes y sea fundamento de nuestra sociedad y nuestras vidas. Pretende ser una reflexión sobre lo que las humanidades significan en España, en el mundo y en España especialmente hoy, para lo cual analizo lo que son las humanidades, el desarrollo de las humanidades en la educación, en la cultura, en la política, en la democracia y lo que aportan de llevarse a cabo esta valoración de las humanidades, lo que aportaría en nuestro mundo de hoy, en este siglo XXI, en que los valores se han perdido, etc. Luis Palacios Bañuelos, natural de Burgos, es académico de la Real Academia de la Historia desde 1989. Además de catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es director del Instituto Universitario de Humanidades de la misma universidad. Gracias. 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 Gracias.